Los Piratas de Campeche completaron la barrida sobre Guerreros de Oaxaca al ganar por el marcador de 8x2 en el tercer y último juego de la serie en el Estadio Nelson Barrera. Con este triunfo, los Piratas se reafirmaron en el cuarto lugar de la zona sur, sitio que de mantener en lo que resta de la campaña 2014 de la Liga Mexicana de Béisbol les daría la posibilidad de calificar a la postemporada. El pitcher ganador fue Francisco Campos, trabajando por espacio de 6 entradas, permitiendo 5 hits, una carrera y poncho a 5 rivales. La derrota es para Alejandro Soto, lanzando 6 entradas completas, aceptando 6 hits, 5 carreras y un cuadrangular. En tanto, el equipo Zapoteca viajará a Ciudad del Carmen para enfrentar a los Delfines en el Estadio Resurgimiento en una serie de 3 partidos el fin de semana. Para el MBM Deportes, Alan Pacheco. ¡Gracias!